Compañeros, muy buenos días. Un martes realmente muy frío después de la helada que ha caído en la noche, en la madrugada de este martes, donde muchas familias la están pasando realmente muy mal. Y por supuesto continuamos en este día con esta campaña solidaria que ha lanzado Medios Provincia, recordando que se están concentrando todas las donaciones ahí en el Cepar Sur. Pero seguimos recorriendo las calles de la ciudad, no puntualmente en este caso con lo que tiene que ver con las personas que están pasando frío, pero sí con otras situaciones también un poco más delicadas y gente que necesita una respuesta a sus pedidos. Es por eso que nos hemos venido hasta el barrio Virgen del Valle. Estamos con Irma Milanovic, quien nos va a comentar detalles de todo esto que viene padeciendo desde hace ya varios años y que viene sufriendo justamente por una hija que no puede encontrar contención por parte del Estado ni de los organismos que por ahí le corresponde asistir a este tipo de cuestiones. Mejor vamos a hablar con ella para que nos comente qué es lo que está pasando por estos días. Reiteramos que viene ya de hace varios años con este problema y bueno, vamos a ir a conocer detalles. Irma, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Mire, el problema mío es que yo tengo una hijita de 23 años y ella tiene quizofrenia. Aparte de tener quizofrenia, toma alcohol, se droga, todo eso. Y bueno, un tiempo la tuvieron en la clínica Llano, pero de ahí yo la retiré, o sea, dos o tres veces la tuvieron en la retiré porque la tenían muy dopada. Y ella como dura andaba, vio, y no tenía, o sea, si uno le decía algo, yo le respondía, o sea, a cosas no coherentes, bueno. Y me daba mucho lástima como andaba tiesa, así, y bueno, yo la traía para acá, me la daban de permiso. Ella que se quedaba dos o tres días en las casas y después la volvía a llevar, pero así, dura, y después la sacaron de ahí porque se le habían dado un, ¿cómo se dice? Un... El Estado le pagaba ese lugar. Y después ya la sacaron, la llevaron a, ¿cómo que se llama el hospital? Neociciatría. Bueno, y ahí ella se escapa, a veces se escapa de ese lugar, pero la tienen dos o tres días y de ahí se escapa. Y después cuando, o si no me llaman a mí, me dicen que la traiga yo a la fuerza a la casa. Pero la casa se queda un, pone dos, tres horas o medio día y se vuelve a escapar y se anda en la calle. Duerme a donde la agarra la noche y a veces se desnuda, anda en la calle desnuda, varias veces la policía la han agarrado así desnuda, la lleva a la psiquiatría, la tienen como ser una noche a noche y se vuelve a escapar, según ellos dicen que se escapa. Pero, dice que le dieron la puente, ni tampoco ayer, porque el lugar es abierto, lo entiendo yo. Pero tiene que haber un lugar para que ella esté contenida. Y un lugar que también le trabaje la cabeza de otra forma y no solamente que le estén metiendo remedio. Y es un lugar que hay toda gente grande ahí en ese lugar, no hay jóvenes, no hay nada. Y bueno, ya tiene 17 años, que ya la conocen en la clínica ya, ¿no? La conocen en el psiquiátrico, pero ya no es vida para ella, porque vive en la casa y nosotros no la podemos tener, pero el problema es que es esquizofrenia y se droga y toma alcohol, todas esas cosas. Así que yo le pido por favor que entre medio de ustedes le consigan un lugar y hay un lugar que se llama Remar, que me gustaría que entre medio de ustedes la puedan llevar a ese lugar que es cristiano también. que no la tienen solamente con drogas, sino con otra, enseñan la Biblia, la Palabra, porque yo creo en Dios y creo que Dios la va a sacar de ese estado que ya está. Irma, ¿cómo es el nombre de su hija? Se llama Marina Ivanovich. Marina Milanovich. Ivanovich. Ivanovich. ¿Hace cuánto tiempo que ella empezó a manifestar estos problemas de salud mental? De los, creo que si no me equivoco, de los 16, 17 años. ¿Ahora cuántos años tiene? 23, y anda sufriendo desde los 23 años en la calle, pero más sufren los hijos porque ella tiene dos hijitos y nosotros somos la familia. ¿Tiene dos hijos? Sí, están conmigo. Y eso también ella, no sé quién le ha hablado, que vaya idea de bajar la tarjeta de esa asignación y ella fue al banco y le hicieron la paz de baja. No tiene la asignación de los hijitos. Y hace dos semanas mi marido falleció. Y yo pido ayuda también por eso. Yo fui a los abogados de ahí y una abogada me dijo que yo soy interesada porque yo quería hacer el trámite de los nietos. Pero yo no soy interesada porque si hubiese sido interesada, yo le hubiese hacer la pensión a mi hija. Y ella no tiene pensión. Pero yo tengo mucha fe en Dios. Yo sé que Dios la va a sacar de ese estado a mi hija. Porque no sé si ustedes escucharon ese lugar, que es cristiano. Y yo quiero llevarla a ese lugar. Usted necesita, por un lado, que alguien le brinde una respuesta para poder tenerla contenida a ella por su problema neuropsiquiátrico y también por su problema de edición. Y también la asignación de esos dos chiquitos porque usted también los está manteniendo, los está cuidando, los está criando. Sí, también que ellos me vean cómo hacer, porque dicen que como estaba el nombre de ellos, ellos no pueden hacer nada. Como estaba el nombre de mi hija, la tarjetita es que le cobró a la asignación. ¿Cuántos años tienen los chiquitos? Dos añitos y ocho años. El más chiquito. Y bueno, ya son los otros hijos míos. Son dos míos y uno de mi hija que está separada también. Irma me dice que usted no la puede tener en su casa. No está en condiciones porque ya incluso hubo episodios violentos donde estuvo en peligro su propia vida. Mi hija también, ella me clavó con el cuchillo en la cabeza. Que ustedes saben también, a mi hija le cortó la ceja de una trompada. Y bueno, y la otra cosa que, varias cosas que me dan no sé qué, decirle lo que le han hecho a los chiquitos también. Y bueno, esa vez que no vinieron a llevarla a ella porque me había hecho, me había cortado con el cuchillo, los vecinos llamaron a la policía. Y yo no quise decirle a la policía porque me daba mucha lástima ya de que le peguen ahí en la cárcel. Vio, está visto cómo le hacen a la gente y ella no está en condición de que la sigan maltratando. ¿Qué pasó con sus nietitos? ¿Qué le hizo? ¿Quién se lo quiere contar? Pero corre peligro, digamos. O sea, ustedes, la integridad física de ustedes y de los nietitos ya no. Claro, la policía sabe y los médicos saben todo eso, pero... Y ellos me dan a la fuerza. Bueno, la doctora Cruz me dice que la lleve porque ahí sale una ley que los padres tienen que hacerse cargo de los hijos, pero yo no puedo hacerme cargo de ella. Así que yo les pido, por favor, que consigan un lugar para ella porque seguro que la van a contener un tiempo y me la van a volver a dar. Y yo la traigo, pero de acá se van porque a mis hijos les tienen miedo. Yo tengo dos hijos y los nietitos les tienen miedo. No podemos ni comer, ni tomar, nada, tranquilo. Ni los chicos respirar les da miedo porque ella se enoja, se altera. Cuando hacen bulla los chicos. ¿Usted duerme tranquila porque puede venir a su casa en cualquier momento también? No, ustedes han visto cómo tengo cerrado todo a la vuelta por ella. Porque a veces salta, en la pared se mete. Y a ella le ha entrado y le ha llevado las pocas sopitas que tiene, pero ella está así por el estado que ella está. No es culpa de ella también. Pero usted necesita que esté contenida y sobre todo la integridad física y mental de ustedes. Claro, sí. Muy bien, Irma, nosotros ya tenemos los datos. Vamos a hacer lo posible desde el medio para poder ponernos en contacto con las autoridades que les corresponda, brindarle una respuesta. Muchas gracias por atender. Bueno, gracias a ustedes por haberse llegado. Muy bien, la palabra de Irma. Una mamá realmente preocupada por su hija, una abuela preocupada por sus nietos porque estamos pasando por una situación realmente muy delicada de una persona que no está en sus cabales y que desafortunadamente también para sumar más problemas a todo esto tiene sus problemas de adicciones. La policía no da respuesta, la justicia no da respuesta, el estado que tiene que contener a esta persona tampoco da respuesta y es el pedido desesperado de una madre, de una familia que está buscando que esta persona tenga un lugar a donde estar y que esté humanamente bien dentro de todo su problema mental que tiene. No esperemos que suceda una tragedia para que intervengan los organismos que tengan que intervenir. Nosotros, compañeros, vamos a seguir trabajando, por supuesto, de desmedio para tratar de brindar una respuesta a Irma, que está realmente muy preocupada. Volvemos a estudio con más información. Desde hace ocho años, la radio llega a todos los hogares de La Rioja. Hoy se consolida como la radio líder en audiencia. Radio Provincia. Opción, el crédito de la gente. Efectivo, rápido y fácil. A sola firma, sin vueltas y sin sorpresas. Llévate hasta dos vueltos en el acto. Consulte por montos mayores. Opción, mínimos requisitos, cuotas fijas y en pesos. Préstamos en el acto, cuente con opción. Créditos a empleados privados y públicos, jubilados y pensionados de la ANSES. Y pensionados no contributivas. Opción, San Martín número 20, La Rioja. Entre San Nicolás de Bari y Rivadavia. Teléfono 0380 4425 604 o llame al 0800 444 672 466.